Sé que me enamoré Duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esa mujer Siempre la hiciste Inmésamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimado estoy Hoy me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Para estar sin él Y me cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y así me sentía No sé por ti la vida daba No sé por qué seguía Buscándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida te hago Y todo lo que empieza y acaba Porque nunca duda más Para estar sin él Y que cuesta tomar decisiones Y que se quema a doler Y que pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente Triste Muchísimas gracias Porque siempre estuve equivocada ¡Otra! 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 ¡Otra!